Cada paso de ellos conlleva el cansancio, el dolor, pero también la fe. Llevan cerca de tres días caminando desde San Carlos, donde iniciaron la romería, con la convicción de llegar sanos y salvos a Cartago. Salimos el jueves a llegar a Naranjo, lo que sería el viernes, a llegar tipo siete más o menos. Algunos llegan antes, algunos llegan después, y después de ahí arrancamos el siguiente día para San José. Sergio Mena y su padre, José Alberto Mena, están a pocos kilómetros de llegar a Chomogo. Aunque tuvieron que separarse del grupo mayoritario por problemas de ampollas, su fe está intacta. Con estas ampollas que llevo casi al ancho del pie, entonces se me ha hecho más difícil el paso. Entonces vamos a ir tranquilos, pero como salimos temprano, entonces vamos con toda la fe de Dios de llegar allá. Y es que no solamente ellos llegaron de lejos, los romeros de Río Claro, de Golfito, también hicieron lo suyo este lunes. Se trata posiblemente de los romeros que más caminaron durante esta romería 2023. En todos lados, en los albergues, nos atendieron bien, en la parte donde nos quedábamos, algunos eran iglesias, otros eran salones comunales, nos suena bien. Y la organización funcionó muy bien. Ellos demuestran que no importan los kilómetros, la lluvia, el sol o el frío, siempre es más grande la fe en la negrita.